Mira, podemos saludar a Ignacio Vilaplana, que es el responsable de Inteligencia Artificial del Grupo Euskaltel. Señor Vilaplana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, esto de la Inteligencia Artificial es de aquello de lo que todo el mundo ha oído hablar, pero que no sé si todo el mundo sabe o sabemos para qué sirve exactamente y qué problemas resuelve, ¿no? Pues sí, es verdad que todavía hay un poco de desconocimiento, pero es verdad que también a medida que pasa el tiempo se va normalizando esta nueva tecnología. Pero básicamente por si alguien todavía, los oyentes, no tienen claro lo que es la Inteligencia Artificial, pues os puedo explicar, yo precisamente que trabajo con ella a diario, que es utilizar informática y matemáticas para basándote en datos obtener respuestas a preguntas. Y puede ser cualquier tipo de preguntas. Puede ser, pues, si tengo, por ejemplo, una radiografía, pues saber si hay algún tipo de enfermedad en un paciente, o si quiero vender mi casa, pues saber cuál es el valor idóneo por el que tengo que ofrecerla, etc. Sería básicamente para resolver preguntas que tengas en algún problema. Básicamente, para que nos entendamos, las compañías de seguros la venían utilizando de una manera más estadística, pero ya se ha convertido en Inteligencia Artificial, ¿no? Es decir, si tantos accidentes se producen a lo largo del año, cuando una persona venga y me contrate con este coche, con este color, yo sé por dónde van a ir los problemas, ¿no? Exacto. Ellos lo han estado usando unos métodos parecidos, más estadísticos, y, de hecho, la industria de los seguros, la industria de la finanza, los bancos en general, son, junto con las tecnológicas, los que más avanzados están en la implantación de la Inteligencia Artificial. Precisamente porque su negocio es muy competitivo en este tipo de obtener los datos y utilizarlos en estos dos sectores, pero la verdad es que poco a poco se está implantando en cada vez más sectores. Ya vemos incluso empresas no tan grandes como antes que, gracias a que se va normalizando esta tecnología y cada vez hay más gente preparada, se pueden empezar proyectos de Inteligencia Artificial en empresas bastante más pequeñas que hasta hace un par de años. Y, como decíamos, aplicado al mundo de la salud, ¿se tienen datos de cómo está ayudando, por ejemplo, en la lucha contra la pandemia del coronavirus? Pues sí, la verdad es que justo en la lucha de la pandemia está teniendo un efecto que es notablemente mayor, gracias a que hay una gran cantidad de investigadores que ya están cada vez más formados en la Inteligencia Artificial. Y la verdad es que se está usando en muchos aspectos. Por ejemplo, antes comentabais el desarrollo de una cura o de una vacuna, ¿no? Se utiliza, bueno, hay métodos que son estudios de plegado de proteínas, que te permite conocer a fondo cómo funciona el virus, y la Inteligencia Artificial agiliza mucho esos procesos para dar con una cura antes. Pero, por ejemplo, incluso en esta y en otras regiones de España, se ha utilizado Inteligencia Artificial para analizar la evolución de los focos y poder predecir la cantidad de contagios. Y muchos otros temas, por ejemplo, en el diagnóstico de los pacientes, para saber persona a persona cuál es la evolución más probable de esa persona, para saber si tienes que arreglarla o no, o si tienes que usar un medicamento u otro. Así que sí, está afectando, está ayudando de muchas formas. Es muy útil normalmente en todo lo que significa esa, bueno, los árboles de algoritmos, ¿no? Es decir, cuando tienes que decir sí o no, sí o no, sí o no. Y entonces lo que tienes son una serie de datos que te van diciendo, vale, con estos datos es, sí, sea para lo que sea, para el desarrollo de una vacuna, para sacar genética de un virus y ponerla dentro de un laboratorio, ¿no? E incluso, pues una, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Bueno, hoy sabemos que de las 20 vacunas que están en fase humana, probablemente saldrán 4. Y eso lo sabemos, entre otras cosas, por inteligencia artificial, es decir, por todo lo que se ha recogido. Eso nos lo dice la inteligencia artificial, ya. Bueno, se han puesto modelos parecidos a lo que ha ocurrido hasta ahora con las vacunas, y lo que nos viene a decir es que a un año y medio, dos años vista, deberían salir 4. Ojo, la inteligencia artificial, a ver si me equivoco, ¿eh? También puede fallar. Ya, ¿puede fallar, señor Vilaplana, la inteligencia artificial? Porque, o sea, no es infalible. Se puede usar mal. Yo no diría que la estadística o las matemáticas fallan. Probablemente es más probable que una persona lo interprete mal y llegue a conclusiones erróneas. Eso sí puede pasar. Es importante controlar y seguir los modelos de inteligencia artificial y entenderlos bien. La interpretabilidad de la inteligencia artificial y su uso ético son temas muy importantes que, por supuesto, influyen en la calidad de los resultados. Claro. Mire, una pregunta que me está llegando ahora mismo a través de las redes sociales, y además me ha llegado de dos o tres cuentas diferentes, mientras nos está escuchando algún oyente, se pregunta, bueno, ¿y la gente que trabaja en inteligencia artificial qué tipo de formación recibe? Quiero decir, ¿de qué campos llegan los profesionales que ahora mismo están trabajando en o con la inteligencia artificial, señor Vilaplana? Pues, mire, eso es un punto muy importante para mí, porque el sector ahora mismo tiene bastante necesidad de gente que es de trabajadores, de gente formada para trabajar, y la verdad es que es un trabajo bastante bonito. Muy especializado técnicamente, pero es bastante bonito y falta gente. A día de hoy, los trabajadores experimentados suelen venir, yo, por ejemplo, vengo de una ingeniería, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero muchos otros vienen de matemáticas, de estadística o de otras carreras técnicas. La suerte es que ahora, en el último año o dos años, hay unas 20 universidades en toda España, y en concreto en Euskadi hay tres, que están ofreciendo ya grados y dobles grados específicos de ciencia de datos. Así que, con eso, también un poco todos los del sector esperamos que venga una nueva jornada de gente que nos ayude a sacar el trabajo, porque hay mucho. Y eso ya forma parte de la revolución que hablábamos, ¿no? Es decir, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de formación. Exacto, sí, sí. Y esta nueva gran oferta de cursos viene precisamente por la gran demanda de profesionales que hacen falta para sacar adelante todos los proyectos y las empresas, porque la verdad es que no se da abasto con la gente que se dedica ahora en ese sector. Gracias. Gracias.